Bueno, mi nombre es Juan Antonio Solídez, yo soy representante de la comunidad de la España. Muy complacido de haber obtenido algo que por tanto 20 años fue una lucha Q, una lucha en la que se dieron muchas cosas, muchas veces intentaron cobrar nuestras casas, algo que fue una donación, pero al final Dios con su poder se dio que todos salieron regalados, gracias a la Municipalidad de 1983-1990 y a la cual ya el 27 de junio del 2008 llegamos al final de esta dura feria y obtenemos un pulmón de las escrituras. Yo muy especial quiero agradecerle al señor alcalde toda la ayuda que nos dio, a doña Ofelia Tatalmao, a don Bernardo Zumbao, a Jorge Sánchez y a muchas personas que también se me quedan, pero también ayer me lo recuerden. Yo quiero también hacer en forma de prevención a los vecinos de ahora en España para que nos unamos, para que de ahora en adelante caminemos diferente y debemos de un buen amor proyección a Barrio España y terminemos toda la diferencia que hay ahí. Nuestra meta es formar un grupo de seguridad comunitaria en donde las familias de Barrio España o de la Comunidad van a tener un lugar especial en Santa Ana por el desarrollo y por la Unidad para la Seguridad de la Comunidad. Yo creo que las familias están muy felices, dicen mucho que esta noche no durmieron porque nunca había tenido nada, pero gracias a Dios se obtuvo lo que se pidió, Dios nos favoreció y hasta hoy ya estamos viviendo en las propiedades y podemos decir, vivo, vivo a tener una herencia. Yo muy especialmente quiero agradecer a mi esposa. Mi esposa es una persona que siempre dedicó o dedicó parte de su vida ayudándome para que también no llegue a que sucediera porque yo fui una de las personas de las que más se preocupó para que esto saliera y mi esposa fue de gran apoyo. Ella nunca se opuso a lo que yo hiciera y más bien en actividades de Arroyo. Se me fue el plato agradecerle esto a ella, pero hoy más públicamente lo hago y agradecerle a Tico Index la oportunidad que me da de hacer esto más público y que yo lo que diga. Muchas gracias.